El automovilista cuestionó la vitalidad y energía de Marcelo Tinelli, de 63 años, ocasionando la incomodidad de Milet, quien destacó en su pareja la disciplina, carisma y sentido del humor. La modelo peruana Milet Figueroa arremetió con el ex chico, Reality, Mario Hart tras las críticas que hizo a su novio, el conductor de televisión argentino Marcelo Tinelli, de 63 años. En el programa de América TV, Mande quien mande, fue su conductora María Pia Copelo que le preguntó a Milet por la vitalidad que tiene Marcelo, a lo que Hart atinó a decir, ¿cómo va a ser activo si ya tiene sus sesenta y pico de años? Ante aquel comentario del automovilista, Figueroa no dudó en responderle, sin antes mandarlo a callar mostrando su incomodidad. ¡Ay, cállate Mario Hart! Tras ello, Milet complementó que su pareja tenía un mejor estado físico que Mario. Dios, mío, te puedo asegurar que tiene un mejor físico que el tuyo, Dij. Por otro lado, la peruana destacó la virtud desde el conductor de, bailando, por lo que destacó en el su sentido del humor, disciplina y carisma. Es disciplinado, tiene un humor espectacular. Además, tiene un corazón gigante. Cuando estoy con él, es lo mejor. Estoy enamorada, así que no puedo decir algo que no sea real, porque todo es real, indicó. Posteriormente, al escuchar los comentarios sobre la edad de Tinelli por parte de Mario Hart, su compañera María Pia no quiso defenderlo. Te lo ganaste, lo siento. No lo puedo defender. No lo puedo defender. No lo puedo defender. No lo puedo defender. No lo puedo defender.